¿Quién es Carlos Andrés? Es diseñador industrial y creador visual con una enorme pasión por el rock and roll. Actualmente reside en Hamburgo, Alemania, donde trabaja como Product Manager para Admitter Management, asumiendo el control y la gestión de los derechos, la calidad y la monetización del material audiovisual para alguno de los grandes nombres de la industria musical. Entre sus clientes se encuentran grupos como Scorpions, Alice Cooper, Gloria Gaynor, Apocalíptica, Def Leppard, While She Sleeps, Puff Marley y muchos más. Ha trabajado como fotógrafo desde 2013, haciendo fotos para agencias de marketing, revistas y viajando por todo el mundo con bandas de metal y rock. Haciendo fotos en varios espectáculos y festivales notables como Hellfest en Francia y Van Swarp Tour en Estados Unidos. Fotografiando bandas como Kiss, Black Sabbath, Twist Sister, Fran y muchos más. También tiene una gran pasión por la arquitectura, la moda y la cultura de la calle. Así que cada vez que está de viaje, siempre documenta cada detalle de su entorno. Es una persona que busca seguir aprendiendo cada día. Ha tenido talleres con grandes nombres de la industria del arte, como el director y productor de cine Tim Burton y Judas Bebera, uno de los mejores fotógrafos de moda y bellas artes del mundo. Como diseñador industrial, ha estado trabajando durante los últimos dos años en la investigación y desarrollo de guitarras eléctricas hechas de madera, mexicanas de alta calidad y materiales sustentables, buscando mejorar en las técnicas de construcción e ergonomía del producto. Con ustedes, Carlos Andrés. ¿Qué onda chicos? Yo soy Carlos Andrés. Yo hago fotos de conciertos. Soy diseñador industrial también. Y a mí me invitaron a platicarles sobre mi perspectiva de la identidad y sobre todo en este tema de la fotografía. Quiero agradecer primero a Ari y a todo el equipo de Fotofestim por la invitación. Espero que les guste esta plática. Puede poner interesante, al final vamos a hacer un ratito de preguntas. Entonces, cualquier cosa, pues yo aquí estoy. Les vamos a darle. ¿Quién soy yo? Bueno, yo tengo casi 29 años. Soy de San Luis Potosí, México, ahí en el centro del país. Tengo haciendo foto más o menos casi 10 años. Yo voy para los 10 años de haciendo fotos así como oficialmente. Yo desde pequeño ya tomaba, bueno, no tomaba fotos. Mi papá es diseñador gráfico y mi mamá también. Y a los dos les gusta mucho la fotografía. Entonces, desde pequeño mi papá como que me empezó a introducir. Porque él tenía sus cámaras y me explicaba. Me daba curiosidad por el hecho de que hasta ahí hasta la fecha digo, bueno, es que ¿cómo es posible que con un aparato pueda registrar lo que yo estoy viendo y mi entorno y todo? Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos de sensores, ya sabemos que antes la luz pasaba a través de un filtro y luego llegaba el papel y se reflejaba, etcétera, etcétera. Pero a mí siempre me ha dado curiosidad de que aún así ese momento se quede registrado de alguna manera, por así decirlo, tangible o si no es tangible ahorita ya con el mundo digital, es algo al que podemos recurrir después de muchísimo tiempo. Y lo recurres y lo ves y dices, wow, me estoy acordando de algo o no quiero volver a vivir esto, o me acuerdo de este viaje. Entonces, para mí la fotografía siempre ha sido algo así, siempre ha sido como una especie de ventana en el tiempo que me genera mucha curiosidad. Yo estudié diseño industrial, yo no pensaba dedicarme a la fotografía de manera profesional. Alguna vez me pasó por la cabeza, pero yo creo que me enfoqué más en el diseño. Y actualmente me encuentro en Hamburgo, Alemania, que es hasta el norte, y soy product manager para bandas como Scorpions, como Alice Cooper, The Fleppard, manejamos todo el roster de Bob Marley. Obviamente ya Bob Marley falleció, pero todo lo que sigue vigente de su música nosotros lo controlamos. Hemos trabajado con Madonna, con Cher, y no hago tanto fotografía ahí. Yo ahí me dedico más a la logística. También tengo una dirección creativa si los artistas quieren sacar algún disco o promoción para redes sociales, yo ahí meto mano creativa. Pero mi rol principal es manejar los derechos del material audiovisual del artista. Es decir, si tengo un artista que tocó en Rock in Rio en Brasil en el 97, y ese artista quiere usar ese material en un DVD actual o para sus redes sociales, yo tengo que contactar al festival, manejar los derechos, restaurar el material, ya sea visual y sonoro, para que el material del artista se suba en alta calidad. Entonces, eso es como un resumen de quién soy yo. Bueno, ¿y qué hago? ¿Por qué me invitar y hablar de identidad esta vez? Ni yo lo sé. No, no se crean. Siento que sí tengo una identidad o al menos un estilo o algo marcado, ya que yo siempre me enfoqué mucho en la música. Y en cuanto a música, me enfoqué mucho en el rock and roll. Entonces, yo creo que toda la estética de mis fotos, cómo yo escribo en redes, la música que escucho todos los días, cómo me he visto, sí va muy enfocado al rock and roll, al punk, al metal, porque me gusta mucho la música, me gusta el mensaje, me gusta la estética, me gustan las historias, todo. Entonces, eso yo ya llegué a un punto ahorita en mi vida donde la fotografía y mi pasión por la música se hicieron una. Y obviamente, siempre el diseño ha estado como algo envolvente en estas dos disciplinas, por así decirlo, o en estas dos áreas, por mis padres diseñadores y porque estudié diseño industrial. Entonces, yo hasta la fecha, tal vez, aunque les esté diciendo que tengo una identidad marcada o que ya hay como un camino establecido, siento que la identidad es algo que nunca vamos a dejar de explorar y que nunca nos va a definir. Ahorita yo puedo decirles, es que yo soy el rock and roll o el fotógrafo del rock o de las bandas, porque alguna vez fue como mi eslogan, el fotógrafo del rock. Pero realmente, a lo mejor mañana voy a enfocarme en el pop, me voy a enfocar en el reggaetón, me voy a enfocar en la música de banda. No sé. Y a mí no me gusta ser también una persona que cierra ese tipo de puertas. Entonces, hablando de fotografía como tal, les comentaba que yo ya tengo casi los 10 años haciendo fotos, pero haciendo fotos de bandas y de música, en específico, ya sea conciertos o sesiones, documentar las giras, desde el 2013. Yo empecé, yo tenía una banda y yo tenía este sueño de ser una estrella de rock, tocar en todos lados, tocar en un estadio y andar de gira por todos lados. Obviamente por situaciones culturales, socioeconómicas, todo. Mi banda no funcionó, también el sueño, pues como que de un lado, porque también influye en esta, esta onda asociada de tus papás o tus familiares, tus maestros, todos dicen que es como que estudias artes o música, pues mejor como buscar algo de respaldo, ¿no? Nunca quité el dedo del renglón en cuanto al área de la música, porque yo seguí yendo a conciertos hasta la fecha, yo sigo admirando las bandas, yo sigo tocando y haciendo mi música, hablo de música todo el tiempo con mis amigos, pero obviamente me enfoqué en el diseño cuando entré a la universidad, dije, bueno, pues tengo una banda, pero ¿cuál va a ser mi respaldo? Pues el diseño, porque también me encanta, ¿no? Entonces, a partir del 2010 que yo entré a la universidad, me enfoqué 100% en el diseño industrial, en específico, diseñar productos, y mi vida giraba, yo creo que un 70% en diseño industrial. Hasta la fecha también, yo soy de ver un producto, ver un objeto y cuestionarme cómo está hecho, quién lo diseñó, por qué está diseñado así, cómo se fabricó, para qué sirve, cuánto tiempo tiene de vigencia el producto, porque a veces ves una tasa y esta tasa no va a durar ni tres días, ¿no? Y eso es como diseñador, tanto como consumidor del producto. Pero llegó un punto también donde yo dije, bueno, sí me gusta el diseño, pero ¿qué onda con la foto? ¿Qué onda con la música? ¿Cuál va a ser ese camino? Entonces, ya dice Guillermo del Toro en una de las conferencias que dio después de ganar el Oscar, le hicieron una pregunta y dice, creo que era alguien como de 25 años que dice, es que yo no he logrado nada en mi vida. Y la respuesta de Guillermo del Toro, sí, entonces, que sí, así como que me hizo click en la cabeza en ese entonces, que le dice, nunca te sientes tan perdido y tan cansado y tan derrotado como en tus 20s. Después de los 30s, ya viene lo de verdad. Apenas voy a llegar yo a los 30s, pero vamos, en este trayecto de mis 20 a mis 29, yo sí me he sentido muy perdido, pero también me he sentido como que muy agarrado de, o sea, como que siempre creo que he sido afortunado de cierta manera de también tener una dirección. Estoy perdido en cómo yo quiero recorrer esa dirección, cómo yo quiero trabajarla, cómo quiero ciertos resultados, pero te pierdes en el, es lo correcto, es lo que necesito, es lo que me hace feliz, a qué quiero llegar, vale la pena luchar por esto o no vale la pena, cuál es el resultado y luego cómo lo ves a futuro. Sin embargo, yo creo que también aprendes a ser paciente, tal vez hasta la fecha sigo trabajando en aprender sobre la paciencia, pero es como a veces les digo a mis amigos, el camino es lo divertido, porque también como seres humanos, una vez que tienes algo, una vez que llegas a una meta, quieres más y ya no es suficiente y a veces dicen, ah, es que ya no me sentí tan satisfecho cuando lo logré y no se trata de que la meta ya no es la satisfacción, sino durante el proceso para llegar a esa meta, durante todo ese camino recorrido, te llenas de información y de influencias y de, vas trabajando en tu proyecto, por ejemplo, en este caso de la fotografía, vas trabajando un estilo, vas trabajando una estética, clientes, manera de conectarte con ellos, que cuando llegas a una meta, dices, bueno, ahora qué sigue, no es como que a los 23 cumples una meta de fotografía y pues ya tu vida se resolvió y te sientes y dices, bueno, voy a dedicarme a hacer plumones, hay quien le pasa, uno como fotógrafo y como creativo, no pasa, o sea, siempre estás en la búsqueda constante de qué sigue, qué sigue y cómo lo voy a lograr, entonces, con la fotografía, regresando al tema, este, yo durante la universidad todavía seguía teniendo mi banda, obviamente el sueño y como les decía ya, también se dispersa y no estaba yo enfocado en hacer fotografía y yo proclamarme fotógrafo y que eso sea una profesión, hacía mis fotos por diversión, porque pues a mí me gustaba subirlas que al metro flojo, tenerlas en mi computadora, porque como les decía, a mí me llaman hasta la fecha la atención cómo registrar momentos de esa manera, entonces yo, no sé, veía una cucaracha muerta en la calle y me gustaba la cucaracha muerta y le tomaba una foto y decía, wow, es que aquí tengo la cucaracha y yo llegaba a comenzar, mira la foto de la cucaracha que hice en la calle, entonces, así era y ese era como mi acercamiento a la fotografía y te digo, les digo, este, mi papá, por otro lado, me estaba explicando de que bueno, las cámaras funcionan así, la luz se registra de esta manera, con el tiempo, la apertura del lente y hubo un día que una amiga, este, yo salía con ella, y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me ofrecieron un trabajo que no quiero tomar, es en una revista de sociales, ¿qué onda te late? ¿Tienes una cámara? ¿Sabes hacer las fotos? Pues dale. Y yo no había estudiado fotografía como tal, todo era empírico, entonces dije, bueno, funciona, necesito un trabajo y lo tomé, entonces, ya cuando empiezo a tomar fotografía con cierta constancia, porque todos los fines de semana, de jueves a sábado, tenía que ir a hacer las fotos, entregarlas en cierto tiempo, te prende un chip, y más porque yo lo tenía empírico, más porque también, yo no, no tenía ese camino definido de, ah, voy a hacer fotos y voy a entrenarme como fotógrafo, entonces, cuando yo ya veo ese reto ante mí, dije, órale, o sea, algo que me gusta, tiene una ciencia detrás, fuera de lo que yo ya sé de cómo se, cómo se hace una foto, es, ok, aquí hay que editar porque la luz en los ojos de la persona tiene que ser así, y era foto social, pero aún así, yo no había hecho fotos para hacer dinero y llegas a esta conclusión donde dices, bueno, alguien me está pagando por hacer esta foto, entonces, tengo que hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien, me tengo que educar, y más en un área que, conocía por arriba del agua, pero no sabía la disciplina como tal, cómo funciona, cómo funciona la fotografía digital, cómo es la edición, cuál es el propósito, entonces empiezo a educarme, conocí a otro fotógrafo que también estaba en la misma revista, y él fue como mi guía, él me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un flash para tales eventos, necesitas la foto con luz natural para este otro tipo de momentos, etcétera, etcétera, entonces, ahí fue cuando dije, wow, o sea, me empezó a abrir muchas puertas, el conocimiento adquirido en ese entonces, me abrió las puertas a yo decir, ¿puedo hacer más con esto? ¿puedo jugar con las luces? ¿puedo jugar con colores? Ya sé moverle un programa de edición, entonces puedo empezar a experimentar con esto, a la par, yo les decía, yo tenía mi banda, estaba en la universidad, entonces me empecé a llevar mi cámara a los eventos de mi banda, se las daba un amigo, y le decía, oye, ¿qué onda? Pues nos haces unas fotos en lo que tocamos, y yo le hacía las fotos a las bandas que estaban tocando también, porque me gustaban, y yo fui un adolescente que compraba revistas, o veía fotos en internet de mis artistas favoritos, hasta la fecha lo hago, porque me encanta, porque me gusta ver cómo se vieron en los conciertos, cómo se ve el público, me encanta ver al vocalista con el cable del micrófono enredado en el cuello, o al guitarrista sudando, con sangre en las manos de tanto tocar, me gusta el baterista, no sé, brincando, haciendo algo, a mí me gusta mucho, porque es muchísima energía, es mucha adrenalina, una foto de concierto, y aparte, pues idolatras al artista, ¿no? entonces es como, wow, tengo aquí en mi cuarto un póster de Kiss, porque Kiss es mi banda favorita, y la música para mí representa esto, y verlo aquí en mi cuarto, es como, no sé, una especie de motivación, y de que decir, órale, o sea, es como tu héroe, ¿no? o sea, así como la gente religiosa tiene las imágenes de los santos, o algo así, yo como fan de la música, pues yo veía las fotos de mis artistas, y para mí eran mis héroes, y yo decía, órale, o sea, tú eres mi influencia, yo quiero tocar la guitarra como tú, yo quiero verme como tú en esa foto, y después yo empiezo a hacer esas fotos a las bandas pequeñas, y decía, bueno, bandas locales, y decía, órale, o sea, estoy haciendo yo las fotos que yo quiero tener en mi cuarto como póster, ahora de bandas que a mí me gustan, y de las bandas de mis amigos, entonces empiezo a investigar más, así como que, bueno, va a venir otro show, va a haber otras bandas, vamos a buscar fotógrafos de bandas, porque me está gustando esto, ya empecé yo a agarrar la fotografía como algo profesional, pero no tanto como para vivir de ello, bueno, creo que cuando es profesional, una profesión es porque ya vives de esto, pero ya lo tomé en serio, lo voy a decir así, ya tomé en serio esta disciplina, y decía, ok, me voy a educar, voy a ver qué puedo hacer con esto, para yo seguir haciendo fotos de bandas, entonces, ahí yo empecé a formar mi identidad, ahí yo empecé a formar un camino que yo desconocía por completo, y que yo no tenía mi vida en mi vida, la dirección era el diseño industrial, fin, también quise ser cineasta en algún momento, hasta la fecha tengo ese sueño guajiro, de que algún día voy a hacer una película, estudié también cinematografía, pero yo no sabía esto de la música, yo no sabía que realmente también existía también esta área en la fotografía del fotógrafo de conciertos, y hay alguien que vive de hacer fotos a bandas, entonces, se me abre esta ventana, la quiero explorar, abre la puerta, pones un pie adentro, y dices, ¿qué es esto? se te abre un mundo, y entonces empecé a investigar más, empecé a ver que había otros fotógrafos, de las bandas que a mí me gustaban, empecé a buscar quién era el fotógrafo, dónde estaba con ellos, cómo hacía las fotos, en qué se enfocaba él, entonces empiezas a adquirir influencias, es inevitable imitar a tus influencias, cuando estás educándote, pero con el tiempo aprendes a que tomas la influencia, la digieres a tu manera, y tú procesas lo aprendido, porque de 10 cosas que te va a influir alguien, o algo, o una situación, una canción, un director de cine, lo que sea, te va a poner 10 cosas en la mesa, y tú vas a decir, bueno, ¿sabes qué? me gustan estas 7, o me gustan estas 3, o 4, te las tomo, lo demás, quédatelo y haz lo que quieras, estas 4, voy a ver qué voy a mezclar, voy a ver cómo lo voy a adquirir, y yo me encargo de dar un resultado con lo aprendido, ¿no? Entonces, en el 2013, fue cuando yo empecé a ver esto, cuando yo dije, wow, o sea, las luces en los conciertos funcionan de esta manera, el artista no se deja de mover, el flash le molesta al artista también, también el público, cuando nada más está así viendo a la banda, pues se ve aburrido, pero cuando tomo la foto con el público gritando, funciona mejor, porque demuestra más, entonces, con la pura experiencia en los conciertos, empiezas a agarrar y dices, órale, o sea, esto sirve, es como en las bodas, hasta que no haces fotos en una boda, no te das cuenta de lo que tienes que hacer, hay quien le gusta, hay quien lo hace por dinero, hay quien lo hace porque realmente le encanta ser fotógrafo de bodas, no sabemos, y yo creo que cuando lo estás haciendo, o ya tienes el propósito, o estás ahí para descubrir ese propósito, vamos, porque a mí no me gustaba hacer fotos de bodas, a mí me llegaron a mandar de las revistas sociales, y yo decía, pues es que no, o sea, sé que es importantísimo para los novios, pero a mí no me gusta, vengo a hacer lo que tengo que hacer, le tomo la foto de los invitados, y adiós, pero llegó una boda, donde me la pasé increíble, donde todo se prestó para hacer unas fotos, que dije, wow, vi fotógrafos de bodas, hablé con fotógrafos de bodas, y ahí es cuando dicen, no, es que aquí no se trata de hacerle la foto de los invitados, aquí se trata de que los novios, cuando vean esas fotos en 10 años, se acuerden, lo más feliz del planeta de esa boda, se acuerden de ese día mágico, donde unieron sus lazos, donde su mejor amigo, bailó con los tacones de la esposa, y se le rompió el tobillo, y hay una foto de ese momento, entonces, órale, si es cierto, entonces ya te vuelves un cazador, ya no eres un fotógrafo, que está ahí para trabajar, hacer dinero, te entrego tus fotos, no, tú eres un cazador de momentos, y hay otros que también dicen, que cazador de luces, son los dos, tú estás buscando el momento perfecto, con la iluminación perfecta, porque la foto es luz, se interpreta con luz y color, ya buscas ese tipo de momentos, y en los eventos, por ejemplo, con las bodas, o en los conciertos, son momentos que no van a regresar, no es lo mismo, por ejemplo, una fotografía editorial, donde tú controlas, a la persona que está enfrente de ti, controlas la iluminación, y puedes hacer la misma toma 70 veces, pero cuando estás en un evento, dices, órale, tengo los próximos 45 segundos, para retratar al novio, cuando lo están aventando sus amigos, cuando no lo vives, hasta que no lo vives, no te das cuenta que dices, aquí hay una oportunidad, de aprendizaje, aquí hay una oportunidad de negocio, aquí hay una oportunidad de crecer, de darme cuenta, cuenta de cómo funciona también, este, el gremio social en un evento, cómo se comportan los invitados, cómo se comportan los novios, cómo es la gente borracha, cómo es la gente, que solo está estorbándote, con el celular, aprendes demasiado en un solo evento, entonces una vez que lo vives, dices, esto es para mí, quiero aprender más, no quiero, bye, aunque me paguen miles de pesos, no voy, así me pasó a mí con la música, yo lo viví, yo lo hice y dije, órale, esto a mí me encanta, entonces enfoqué mi energía, 100% a eso, pero estamos, somos mexicanos, es un país que está limitado, de muchas maneras, ya sea económicamente, socialmente, culturalmente, no se aprecia tanto el arte como tal, o somos también malinchistas, el arte extranjero también es bienvenido, pero nosotros lo hacemos pedazos, y por lo mismo mucha gente no lo quiere aprender, por miedo, etcétera, etcétera, entonces yo me enfrento a estos retos, como mexicano, queriendo ser un fotógrafo de conciertos, donde decía, wow, o sea, no hay mucho, los conciertos también están muy limitados, en el género que yo quiero, este, tengo que hacer contactos, yo soy San Luis Potosí, y tengo que estar en la Ciudad de México, allá están todos los contactos, y está todo, entonces también ya, viendo esos obstáculos, son los nuevos retos, es como, ok, ya hice fotos en mi ciudad, en los shows locales, en el bar, ya sé que quiero hacer fotos de bandas, ¿qué sigue? no, pues bueno, los conciertos grandes, ¿cómo le hago? no tengo idea, no conozco a nadie en la Ciudad de México, ¿qué hay que hacer? Internet, buscas, ¿quién organiza el concierto? ¿quién se encarga de las acreditaciones de prensa? contactas, oye, no, ¿eres freelance? no te contrato, ¿qué necesito para poder entrar? pertenecer a un medio, tengo que trabajar en un medio, vas y contactas a un medio, oye, ¿qué onda? fíjate que quiero hacer las fotos de, Robin Williams, en el estadio Azteca, te late, a lo mejor el medio ya tiene a su fotógrafo, pero a lo mejor no, ya toqué la puerta, y si no tiene fotógrafo, ya me mandaron, entonces yo me enfrento a un concierto grande, y digo, ¿cómo funciona esto? esto, no es lo mismo que tomar fotos en un bar, entonces ya ahí, yo decido, quiero seguirle, quiero aventarme a conciertos más grandes, o quiero quedarme en el bar, haciendo las fotos que hacía, y por otro lado, dedicarme al diseño, entonces, todo este tipo de experiencias, fueron las que fueron, haciendo este camino, de mi identidad, como un fotógrafo de conciertos, y de bandas, mi primer festival fue el Hell and Heaven, tuve oportunidad de ganar un concierto, bueno, concierto, de ganar un concurso, en redes sociales, para poder ser el fotógrafo oficial del festival, gané, con la ayuda de toda la gente, que me ayudó con las votaciones, y yo me, ese día, yo le hice fotos a Kiss, le hice fotos a Limpisky, le hice fotos a Korn, entre muchas otras bandas, ya grandes, y era un festival de, no sé, cuatro o cinco escenarios, yo nunca había hecho nada similar, entonces, yo me estaba enfrentando a hacerle fotos, a famosos, o a rockstars, en un festival gigantesco, donde, hay un horario, y en la fotografía de conciertos, tú tienes, por lo general, de una a tres canciones del artista, cuando empieza el show, para hacer las fotos, a la tercera canción, o a la segunda, te sacan, bye, entonces, eso quiere decir que tienes un rango, de aproximadamente, siete minutos, para hacer, diez tomas, si quieres, las mejores diez tomas, que va a tener el artista, de su presentación, en la Ciudad de México, y solo tengo siete minutos, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, pero también te enfrentas, a que, son varios escenarios, entonces, a lo mejor el artista, que tú quieres, para tu portafolio, toca a las cinco y media, pero a las cinco, veintiocho, toca otro artista, igual de grande, en otro escenario, que te queda a veintis, no, no veinte minutos caminando, pero si te queda unos diez, fácil, y dices, wow, tengo que poner prioridades, tengo que poner a quién le voy a hacer las fotos, cuáles fotos van a servir más para mi portafolio, tengo que correr, o a lo mejor hago una canción aquí, y dos acá, entonces empiezas a poner prioridades, decides, y actúas, después de ese festival, ese festival, yo, yo estaba como pulga, así, brincando todos lados, y yo estaba muy emocionado, y todo, pero acabé destruido, valió la pena cien por ciento, pero ese día, con, con esa experiencia, yo sí dije, wow, quiero hacer esto toda mi vida, ya, sí, siempre, no me veo haciendo otra cosa, a pesar de que estoy muy cansado, me la pasé increíble, le hice fotos a mis artistas favoritos, las fotos me gustaron mucho, y aprendes, porque, estás haciendo fotos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, es como las fotos de las bodas, si haces una boda cada fin de semana, si tienes la oportunidad de asistir a alguien, si apenas estás comenzando, o así, haz fotos todo el tiempo, todo el tiempo, ¿por qué? Porque haciendo las fotos, te vas a educar, y con esa educación, vas a generar resultados, que son los que te van a ir abriendo las demás puertas, seguimos con lo de la identidad, yo no vivía de, de hacer fotos de bandas, y hasta la fecha, yo creo que no he estado en un punto, donde vivo cien por ciento de eso, me empieza a gustar hacer fotos en festivales, ahora me quiero ir de viaje con las bandas, quiero recorrer todo el planeta con ellos, pero, ¿cómo lo voy a hacer también, en lo que me dan ellos trabajo? pues también tengo que vivir de otra cosa, y tengo que seguir practicando mi fotografía, entonces yo sigo haciendo las fotos en las revistas, y yo empiezo a hacer más fotos para agencias de marketing, que para restaurantes, para, igual, bodas, bautizos, 15 años, todo, yo la verdad, nunca he sido, hasta la fecha creo yo, que nunca me he negado como a hacer fotos de algo, por decir, ay, a mí no me gusta, yo siempre digo, bueno, va, lo voy a intentar, y ya veo si me gusta para hacerlo de nuevo, para hacer dinero, para entrenarme, o lo que sea, y un problema que tenemos los fotógrafos, o los artistas que yo veo, es que a mí no me gusta, no sé, hacer fotos de carros, pero te estás quejando de que a lo mejor no te está saliendo chamba, o no estás practicando, o no, no tienes a quién hacerle fotos, y dices, bueno, pero te salió una chamba de hacer carros, a lo mejor, digo, eso si estás practicando, obviamente ya llegas a un nivel donde, si solo quieres hacer fotos de bodas, y eres bueno, y te va bien de eso, ya no tomas otras chambas, porque es bueno, mis rubros son las bodas, y solo hago bodas, y puedo vivir de esto, que bueno, pero cuando estás aprendiendo, y no sabes ni qué, hay mucha gente que te digo que yo, que dice esto de, es que a mí no me gusta hacer fotos de los carros, y no sé qué hacer también con mis fotos, y bueno, hazle fotos a los carros, ya tú decides si te va a gustar o no te va a gustar, no, 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 entonces es como, bueno, no te quejes, porque también las cosas no van a llegar como tú las quieras, y siento yo que como fotógrafos, tenemos que aprender a abrirnos, a decir, ok, me van a quedar chambas de fotos de todo tipo, pero todas esas chambas son las que me van a educar, y las que yo voy a aprender, y voy a sacar jugo, y decir, ¿cuál jugo me voy a tomar? o sea, tengo 10 frutas, para hasta no saber cuál es la fruta que me gusta, no sé cuál es el jugo que me voy a tomar los lunes, los miércoles y los viernes, es como, la foto y el arte es como la comida también, y las relaciones también, de que dicen, es que, como, ya quiero que tal chico sea mi novio, bueno, lo conoces, no, conócelo, porque hasta que no lo conoces, no sabes si te va a golpear, te va a engañar, te va a tratar mal, o es cochino, o a lo mejor es el amor de tu vida, y te va a tratar como un dios, o una diosa, como sea, o sea, tienes que ir, tienes que conocer, tienes que salir con él, hablar con él, verlo a los ojos, ver cómo se comporta, ver cómo se comporta contigo, con la comida es igual, con la fotografía es exactamente lo mismo, aunque sea una rama muy definida de arte, o de manera de expresión, esa misma rama tiene mil, de miles de millones de posibilidades, y les digo, yo hasta la fecha, esa identidad, no es como que yo diga, yo solo soy fotógrafo de conciertos, y ya, no, yo hago fotos de todo, a mí me encanta hacer fotografía de plantas, me gusta mucho hacer fotografía de comida, para mí, yo creo que lo que más hago, como trabajo personal, es fotografía de callejera, street photography, todo el tiempo, me encanta, me gusta tomar fotos a la gente, caminando en la calle, no tanto close ups, me gusta escenas de luz, donde la persona se ve entre los edificios, me gusta hacer fotos en el metro, estaciones de tren, vacías, me encanta, yo profesionalmente hago más, lo de la fotografía de las bandas, porque es donde, me representa a mí mismo, tal vez, por darle así, esa es mi identidad, porque yo se la di, porque yo también me quiero manejar así, públicamente, de fotógrafo de bandas, y es lo, es donde reside, tal vez como mi pasión, como tal, o sea, donde yo me entrego al 100%, que a mí me gusta hacer fotografía de calle, me encanta, me fascina, es mi terapia, pero donde yo me entrego, donde no me importa el sacrificio, donde no importa cuántas noches tengo que dormir, en un tren, o en, he dormido en estaciones de autobús, he dormido 12 horas en un aeropuerto, he dormido en una camioneta, camioneta, durante tres semanas, aguantando frío, de menos 20 grados, al norte de Estados Unidos, no importa, obviamente, en el momento, quieres llorar, y te quieres regresar a tu casa, pero, estoy haciendo fotografía, a las bandas que a mí me gustan, viajando por otro país, y dices, wow, o sea, si me hubiera quedado en mi casa, a quejarme, o a decir, no, pues es que no lo voy a hacer, no me hubiera definido, y no hubiera yo encontrado ese camino, que, yo no sabía que iba a tener, enfrente algún día, entonces, el título de esta conferencia, es fotografía como combustible, llegamos a esta conclusión, para, para este título, porque, yo gracias a la fotografía, llegué a Alemania, yo, mi, como que mi enfoque, o mi meta, fue trabajar para el artista, yo no me quise quedar en México, porque decía, es que, si yo quiero trabajar con Metallica, Metallica no vive, en la colonia Condesa, en la ciudad de México, desafortunadamente, ahí a lo mejor, va a vivir un distribuidor, de su disquera, pero no va a vivir la banda, y para yo tomarle fotos a la banda, y trabajar directamente con ellos, tengo que estar donde está el artista, entonces, yo me quería ir a Estados Unidos, irme a Los Ángeles, y vivir el sueño americano, por el que hizo Ye del destino, no lo logré, tuve oportunidad de venirme a Europa, intenté suerte, tal vez no de la manera correcta, pero, pues quise buscarle, y rascarle, y no salía, y no salía, entonces, obviamente, yo odiaba, llegué a un punto, donde ya no me gustó la disciplina, llegué a un punto, donde quizás, que ya no quiero hacer fotos, porque ya no lo logré, ya, nadie me quiere contratar, que si los papeles, que si la nacionalidad, la distancia, etcétera, etcétera, los artistas también, es un nicho, muy difícil de entrar, en la industria de la música, porque, para uno como fan, no sé, si te gusta Justin Bieber, o Bad Bunny, o Lana del Rey, quien quieras, ya es inalcanzable, ya es como, una celebridad, no es como una especie de deidad, es algo, es algo que está arriba de, ahora, trabajar con ellos, es todavía también peor, si como fan, no los puedes alcanzar, porque ellos, guardan su distancia con los fans, como trabajadores, exactamente lo mismo, porque el artista, también tiene managers, y tiene agentes, que su función es, proteger al artista, de que, no los vayas a estafar, no los vayas a engañar, y si tú les vas a ofrecer un producto, tiene que ser el mejor producto del mundo, porque con ese producto, el artista se va a vender, y va a comer, entonces tienes que cumplir, estos estándares de calidad, donde te cuestionas, y dices, órale, o sea, no sé, yo llevo siete años, haciendo fotos de bandas, ¿seré lo suficiente? ¿Tendré la calidad? ¿Me querrá contratar? ¿Por qué me va a contratar a mí, y no a alguien más? Entonces, te entra este síndrome del impostor, donde dices, wow, es que el día trabajó con este fotógrafo, y este fotógrafo, y yo no soy lo suficientemente bueno, no me va a contratar, y si te quedas con ese síndrome del impostor, que a todos nos pasa, que te sucede antes de entregar un trabajo, antes de pedir un trabajo, siempre te estás diciendo, es que no sé, no soy suficiente, no nada, si te quedas pensando en ese síndrome del impostor, no vas a llegar a ningún lado, y yo creo que es un paso muy difícil, y que nunca se nos va a quitar, a mí hasta la fecha no se me ha quitado, donde aprendes a domarlo, y aprendes a interactuar con este síndrome, o con este sentimiento de angustia, o de preocupación, o de hacerte menos, pero lo enfrentas, y dices, bueno, ¿sabes qué? No voy a tener respuesta si no mando el mail, si no mando mi portafolio, lo mandas, por suerte yo después de mandar muchos mails, a muchas personas, muchísimo tiempo, me hablaron de acá de Alemania, y me contratan, y no es lo mismo, no es fotografía al 100%, pero la fotografía fue mi combustible, para decir, no quiero estar en México, quiero estar en otro país, donde la industria de la música, en el ámbito que me gusta, que es el rock, el metal, el punk, sea sólido, se pueda vivir de eso, no importa donde sea, pero quiero estar ahí, y tengo que hacerlo de alguna manera, porque si no, me voy a quedar en México, haciendo algo que a mí no me va a gustar, o sea, yo sé que, hay muchas posibilidades, de vivir de la música, en mi país, qué bueno, pero en mi ámbito, con los artistas que yo quería, no estaba ahí, entonces dije, tengo que hacerlo como de lugar, si no me voy a quedar angustiado toda mi vida, y siempre he sido una persona muy aferrada, entonces sí dije, lo hago porque lo hago, pero yo era freelancer, entonces también de algo tienes que comer, yo trabajé como mesero, trabajé vendiendo desayunos, trabajé en una carnicería, trabajé vendiendo lunches también en unas oficinas, hasta la fecha, a mí no me da miedo los trabajos aparte, cuando fui mesero y barman, fue hace apenas dos años todavía, y con la fotografía no me iba mal, pero también me gusta trabajar, me gusta muchísimo trabajar, me gusta conocer gente en el ámbito del trabajo, me gusta hacer más dinero, me gusta aprender disciplinas nuevas, y yo también tenía que hacer dinero, para salirme del país, porque a lo mejor la fotografía, no me estaba dejando lo suficiente, para yo poder hacer una vida aparte, o lo que sea, entonces si tú le pierdes también esos miedos, a generar recurso, vas a abrirte otras puertas, mi motor era la fotografía, porque era lo que yo quería hacer, la fotografía era el camino y la meta, pero yo tuve que usar otro camino, en la misma carretera, salirme tantito, manteniéndome paralelo, para yo poder lograrlo, yo cuando empecé con las bandas, fui muy criticado, porque me decían, es que regalas mucho tu trabajo, y regalas muchas fotos, mi papá como maestro de la universidad, como diseñador y como fotógrafo, no dejaba de regañarme todo el tiempo, es que no regales tu trabajo, eso no es profesional, y bla, 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 y lo entiendo perfectamente, obviamente yo ahorita, no es como que esté súper a favor, de regalar trabajo, pero si estoy a favor de que, cuando empiezas lo tienes que hacer, ¿por qué? porque si regalas chamba, entrenas, aprendes, aprendes a lidiar con el cliente, aprendes a cobrar después, y sobre todo haces portafolio, para abrirte otra puerta, yo tuve que regalarle muchas bandas, y decirle, ¿sabes qué? Vi que vas a tocar en, no sé, Houston, Texas, tengo el recurso para ir, no me pagues, yo voy, pero dame la oportunidad de hacerte fotos, vamos a dar un nombre, no era esa banda, pero no sé, por decir Pink Floyd, yo le dije a Pink Floyd, ¿qué onda Pink Floyd? puedo hacerte fotos en Houston, Texas, no me pagues, no busco nada, pero terminando el concierto, tú vas a tener tus fotos de ese show, son tuyas, haz con ellas lo que quieras, ¿se puede? ¿no se puede? obviamente muchísimos artistas me negaron el acceso, pues como, ¿tú quién eres? enséñame tu portafolio de bandas, yo decía, es que tengo un portafolio de shows locales, y eso es todo, fui rechazado mil veces, te agüitas obviamente, y vuelven tus inseguridades, este síndrome del impostor, donde dices, no soy suficiente, pero hubo quien me dijo, órale, va, ya sea porque les gustó mi trabajo, por comodidad, porque no querían pagarle a nadie, no sé, pero yo gracias a, que le hice fotos a Pink Floyd, en Houston, Texas gratis, ya tengo fotos de Pink Floyd, en mi portafolio, entonces si yo quería hacerle fotos a, Queen, la semana que sigue, ya podía llegar con Queen, y decirle, ¿qué onda Queen? yo ya hice fotos la semana pasada, en Houston, Texas, soy mexicano, le hice fotos a Pink Floyd, en Houston, en el estadio más grande de Houston, aquí están las fotos, ya vi que tú vas a tocar en el mismo estadio, o ya vi que tú vas a tocar en la ciudad de Nueva York, en otro estadio, estas son mis fotos de una banda de tu nivel, en un estadio, eso es lo que yo te puedo, ayudar a representar, esto es como yo te puedo retratar a ti, le entras, no le entras, obviamente tú, como dicen, depende el sapo, la pedrada, mal dicho, no le avienten piedras a una rana nunca, pero, vamos, lo que quiere decir es, tú tienes que ver a tu cliente, y decir, ¿vale la pena regalar esas fotos? ¿por qué vale la pena? bueno, me van a servir de portafolio, me van a servir como experiencia, me van a servir como contacto para el futuro, o si de plano, no me sirven ni de una ni de otra, no las regalo, las cobro, si no las quieren, pues bueno, no importa, no me van a servir de nada esas fotos, entonces, había bandas donde yo decía, bueno, si te voy a cobrar, porque a lo mejor, era un evento que no era mi género, o era lejos, entonces págame los viáticos, no sé, por X o Y, pero, yo regalaba fotos para cobrar otras, ¿no? entonces, cuando estás iniciando, yo sí recomiendo, y más si están en un rubro fotográfico, muy específico, o si se dedican a otra cosa, si son diseñadores, si son cocineros, o lo que sea, y tienen oportunidad de regalar trabajo, para aprender, y usarlo después, háganlo, háganlo, no lo piense, que no les dé miedo, que sí, que va a haber gente que se va a enojar, que se enojen, o sea, yo soy enemigo también, de que las personas, que ya nos dedicamos a esto con más tiempo, o de manera profesional, por así decirlo, no me gusta a mí, que aplastan al talento, que apenas viene, no sé si sea envidia, no sé si sea rencor, no sé, la verdad no voy a decir, es que no les gusta por eso, no, pero yo veo muchos fotógrafos, que critican a chavitos, es que ese, nada más tiene dos semanas, haciendo fotos, y ya lo está regalando, entonces una persona como yo, que tengo 25 años, no va a tener trabajo, si eres bueno brother, vas a tener trabajo, no importa que este chavito, agarró su cámara ayer, y lo esté regalando, si tú eres bueno, y tú cobras los 3 millones de pesos, va a haber quien te pague, los 3 millones de pesos, ¿por qué? porque eres bueno, porque confían en tu talento, y porque pueden pagar, lo que tú estás cobrando, que nadie te quiere pagar, porque cobras 3 millones de pesos, bueno, entonces bájale, porque estás en un país, donde a lo mejor, no te van a pagar 3 millones de pesos, cada fin de semana, también tienes que analizar, a ver, quién es mi cliente, para qué se van a usar esas fotos, porque, el fotógrafo, y yo creo que todo el artista, en general, los diseñadores, tenemos una especie de ego, que, yo he trabajado años, porque, no me gusta, no me gusta que, que se viva este tipo de cosas, ¿no? porque le pones el pie, a todos tus colegas, y no aprendes, y te cierras las puertas, con clientes, y con colegas, y con todos, donde, no, es que, yo solo cobro esto, y si quieres, ah bueno, que padre, pero si yo cobro menos, ¿por qué me vas a criticar? yo no quiero cobrar lo que tú, yo sí voy a cobrar menos, y voy a agarrar la chamba, porque lo que yo quiero es chambear, entonces, adiós, pero, pues muchos, o sea, va a haber quien se enoja, quien te va a criticar, y te va a decir, es que tú, y es que yo, yo comentaba con Adri el otro día, yo en mi ciudad, me enfrenté muchísimo, a que, todo el mundo, la mayoría de los fotógrafos, en mi ciudad, hacen bodas, y hacen moda, yo hacía fotos de bandas, entonces llegaba, yo me enteraba, de que alguien, algún fotógrafo de bodas, o de, portadas de revistas, o lo que sea, decía, es que él solo le hace fotos, a bandas de rock, y así como manera de crítica, decía, es que sus fotos de concierto, no sé qué, y las luces, y yo decía, bueno, ¿has hecho fotos en concierto? No, ¿te dedicas a eso? Tampoco, ¿soy tu competencia? Menos, ¿qué tienes que criticar? No sabes cómo funcionan, si tú solo le haces fotos, en estudio a alguien, no vas a saber, cómo se hacen fotos en vivo, a un artista, que se está moviendo, durante siete minutos, y tienes un tiempo específico, bla, 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 lo que ya les expliqué, ¿por qué me vas a criticar a mí? El artista así es, y el diseñador así es, y entre fotógrafos, creemos, o también como diseñadores, existe como esta creencia, en el subconsciente, donde, el fotógrafo, que está ahí enfrente de mí, o el diseñador, va a diseñar, como para mí, como para buscar mi aprobación, o como fotógrafo también, o sea, ¿por qué? Porque vemos un trabajo visual, y lo criticamos, y lo despedazamos inmediatamente, mal, mal, ¿por qué? Porque no es ni tu trabajo, y no te está afectando a ti, ni nada, aprecia, si no te gusta, bueno, no te gusta, no cumple con lo que tú no quieres, pero ¿por qué vas a hacer pedazos a alguien que está aprendiendo? o ¿por qué vas a hacer pedazos a alguien que no es ni tu rubro, ni nada? Yo soy más de ver el trabajo fotográfico de alguien, aprender, aunque sea un mal trabajo, por así decirlo, es un trabajo en proceso, es un trabajo en una persona que está buscando una identidad, está buscando un estilo, yo con el tiempo también aprendí a ver al fracaso, como una oportunidad de aprendizaje, y como una lección, no tanto un fracaso, porque, yo creo que en la vida, y laboralmente en general, así funciona, de la felicidad, no vas a aprender nada, la felicidad es para disfrutarse, la felicidad es para vivir el momento, el ratito que fuiste feliz, que lograste una meta, y que dijiste, wow, increíble, pero el fracaso es el que te va a hacer aprender, y el que te va a decir, qué tienes que hacer la próxima, para no cometer ese error, para no llegar a este punto, entonces, para que tú agarres una identidad, tienes que fracasar, cien mil veces, cien mil veces, que no te dé miedo intentar cosas nuevas, para que las fracases, porque cuando las fracases, vas a decir, wow, qué tengo que hacer a la próxima, y como freelancers, es, qué tengo que hacer para la próxima, tener este tipo de fotos, o qué tengo que hacer, para que a la próxima, me contraten, entonces, tengo que mejorar con mis fotos, y para mejorar, tengo que hacer más fotos, y para hacer más fotos, tengo que aprender, y tengo que, saber más cosas, agarrar más clientes, aprender a conectarme, aprender a hablar con la gente, y así voy a hacer las fotos, que me van a llevar a este resultado, y ya voy a llegar a la meta, a una de las metas del camino, o no, me van a forjar un camino, una identidad, o no, entonces, inténtenlo, intenten, experimenten, tengan muchos clientes, o no tengan ninguno, regálenlo, pero experimenten, trabajen, hagan fotos, y, en general, a mí me ha ayudado también mucho, analizarme a mí como persona, analizarme a mí, a mi entorno, qué he querido yo desde niño, desde niño, bueno, me gusta la música, bueno, voy a hacer fotos de música, esa es mi rama, ya, porque me encantan las dos, y las disfruto al máximo, me gusta comer, acabo de abrir un canal de YouTube de comida, porque ya sé hacer fotos, ya sé hacer video, y me encanta cocinar, y me encanta comer, los mezclo, me evito problemas, me evito el pensar de, híjole, es que si yo fuera fotógrafo de astronautas, pues no, no vivo en la luna, y ahorita no tengo el recurso para ir a la luna, y ni hacerle fotos a los astronautas, hago lo que me gusta, y lo que quiero hacer, y lo que está en mis posibilidades, aprendiendo esto, a lo mejor mañana ya puedo ser fotógrafo de astronautas, pero si no lo hago hoy, no voy a definir nada mañana, entonces así es como yo me he ayudado, entonces no se queden con las ganas de nada, no se queden con las ganas de tocar puertas, toquen todas, 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 todas las puertas, cuando alguien les dice, chamba hay en todos lados, las hay, eso es 100% cierto, que no quieras tomar una chamba, eso es tu problema, porque a lo mejor te van a decir, quiero unas fotos para una marca de escobas, pero no tienes chamba de nada de ninguna foto, pero te están ofreciendo una chamba de unas escobas, y si te vas a poner, no voy a hacerle la foto de las escobas, te vas a quedar sin el dinero, sin la experiencia, y sin la chamba, y vas a seguir quejándote mañana, de que es que no tengo chamba, hay chamba, ve, agarra la chamba de las escobas, porque no sabes si esa chamba de escobas, te va a abrir otro panorama, de hacer fotos a productos de limpieza, o vas a conocer al dueño de la empresa, que hace las escobas, y él tiene un primo, que te puede mandar a Italia, a hacerle fotos a unos zapatos, toma todas las chambas, practica, aprende, sobre todo aprende, que no te dé miedo experimentar, que no te dé miedo caerte, porque les digo, las caídas son las que te van a levantar, aprender, y con eso se van a forjar una identidad, que la meta no sea forjar la identidad, vivan el camino, y el camino les va a dar la identidad, si se enfocan, es que necesito una identidad, la van a forzar, la van a forzar porque van a decir, ya tengo una oportunidad, esta va a ser mi identidad, porque estoy buscando una identidad, no lo hagan, vívanlo, y en el camino, en el proceso, van a forjar una identidad, después la identidad los va a llevar a recorrer otras, y abrir otro camino, no somos constantes, somos seres, y como la vida, y como el mundo, y como todo, todo es un cambio constante, entonces no se encierren, no se enfrasquen, espero que les haya gustado, espero que no se hayan mareado con todo lo que les dije, y pues vamos a unas preguntas. ¿Y qué mejor para recibir a Carlos Andrés? ¿Cómo estás, Carlos? Hello, todo muy chido, ¿ustedes cómo están? Muy entusiasmados, la verdad es que, el día de ayer estuvo muy increíble, en el festival, y seguramente, hoy va a ser otro día, igualito, y pues claro, estamos súper bien acompañados, Carlos, quiero mandarles saludos, a Vázquez, a Adolfo, Freddy, a Tlamay, Roberto Montañez, Jimena Vascal, y, muchos asistentes, que están viendo la transmisión en vivo, Eduardo Mendoza, tienen muchas preguntas para ti, ahí empiezan, te voy a combinar primero dos preguntas, Mitch Barca dice, hola, gracias por dedicarte a lo que amas, ¿qué consideras necesario para que proyectes una conexión, y sintonía de tu esencia, con las, con tus fotografías? Considero que eso te hace único, y me gustaría hilar esa pregunta, con, ¿cuál es tu meta actual, ahora que ya, cómo serán los treintas de Carlos Andrés? Guau, los treintas, esa pregunta hasta duele, ¿cómo lo unes? Yo creo que a mí me sirvió eventualmente, o sea, al principio, no es algo que planeas, no es algo que dices, voy a unir mi personalidad con la foto, yo creo que eso se da, pero cuando ya lo analizas después, una vez que crees que se da, o que, ves que es lo que se está reflejando, tal vez tú no te das cuenta que tú lo reflejas, hasta que alguien más te lo dice, y luego así como que ya te agarras el chip, o sea, sí te tienes que ver como en tercera persona, para darte cuenta, pero yo creo que cuando me di cuenta, fue más, esta onda de regresar a ti mismo, o sea, regresar a quién eres, así a la mera, mera, mera raíz de quién eres, aquí quitas todo, o sea, qué quieres, qué aspiras, o sea, el dinero, qué quieres hacer, o, o, qué quiero ser famoso, o qué quiero ser algo así, eso lo haces a un lado, yo creo que lo que me identifico tal cual, es hacer quién soy yo, Carlos Andrés, alguien que escucha música, todo el día, todos los días, buscando bandas nuevas, yendo a conciertos lo más que pueda, o así, y toda mi vida ha sido así, todo el día estoy tocando mi guitarra, viendo noticias de música, todo, todo eso, entonces, cuando yo hago fotos, de lo que realmente conozco, y domino, fue cuando, así todo se conectó, ¿sabes? Obviamente te digo, no fue mi plan, no fue así como que me desperté, y dije, voy a empezar a, yo voy a ser fotógrafo, y voy a ser fotógrafo de bandas, pues no, o sea, yo empecé, como lo decía en la plática, yo hacía fotos de otras cosas, a mí me gustaba la foto, pero eventualmente, cuando lo empecé a combinar con las cosas, que a mí me llenaban, que era ir a conciertos, y tocar, y un día dije, ah, pues me voy a llevar la cámara, ahí fue como, ok, me gusta, dominas el tema, bueno, dominas entre comillas, ¿no? Porque obviamente siempre estás en constante aprendizaje, pero es tu territorio, es tu área, y es donde tú te sientes bien, 100%, es tu casa, es como si le tomas fotos a tu cuarto, o sea, estás en tu territorio, tu safe place, ¿no? Que les dicen, o sea, donde dominas, donde eres tú, es tu entorno, ahí nadie te va a explicar nada, o sea, obviamente si estás en constante aprendizaje, pero me refiero a que, ah, ¿cómo lo diré? O sea, eres tú 100%, o sea, si eres chef, porque te encanta cocinar, y te encanta la comida, y lo combinas con la foto, porque también te gusta la foto, entonces te vas a ser muy bueno en eso, porque combinas 100% las dos cosas, y era también lo que decía en la foto, digo, en la conferencia, o sea, tienes que hacer a un lado lo del dinero y eso, que obviamente nosotros como fotógrafos, o como diseñadores, o arquitectos, o lo que sea, el dinero es esencial, porque tienes que pagar tu renta, y tienes que poner comida en la mesa, ¿no? Entonces era lo que también decía, a veces tienes que agarrar otras chambas, o empezar con otras chambas y así, pero, o sea, cuando llegas a esa raíz, de que quién eres, y qué quieres, y lo combinas con este otro tema, ya es cuando dije, wow, o sea, soy yo 100% y te dejas ser, ¿Y qué va para tus 30? ¿Qué sigue? Híjole. La vida, que corra, que fluya, que diga la pandemia. Ahorita el problema de la pandemia, es esta onda de que, este, no hay actividad en la música, entonces, así como que eso sí lo tengo, así como super atorado, y obviamente es algo que te cuestionas todos los días, de que, ¿qué pasará cuando regrese la música? ¿Seguirá habiendo fotógrafos? ¿O ahora solo las bandas van a traer el suyo? O así, yo creo que como meta fotográficamente, pues experimentar, y aprender más, o sea, porque no sé si cuando regrese a los conciertos, o así, puedo aplicar algo, es más bien esta onda de, ahorita estoy haciendo mucha foto análoga, mucho instantáneo, con una Polaroid, compré filtros para mi cámara, entonces ahorita estoy experimentando mucho, quiero hacer mucho retrato experimental, muchísimo, entonces, digo, ahorita empecé a probar mis filtros, y eso conmigo mismo, porque ahorita estoy encerrado, y no te voy a querer más hacerle fotos, pero yo creo que eso, o sea, crecer más en otras ramas, o sea, igual dentro de la foto, dentro de la música, pero como cosas totalmente nuevas para mí, cosas que no dominaba, y que desconocía, y que sean un reto, o sea, para que eso mismo me haga trabajar la mente. Gracias Carlos, oye, dice Diego, ¿a qué medios te acercaste? ¿Les dejaste tu portafolio? Yo creo que me acerqué a todos los que existen, o sea, grandes, medianos, pequeños, revistas de todo tipo, sí les dejas el portafolio, pero, y obviamente tienes como, como una esperanza de que te contesten, pero yo creo que hasta la fecha, ninguno me ha contestado, o ninguno ya me ha contestado, y ya, yo ya dejé de buscar a los medios, como que también llegó un punto donde, me enfoco más en buscar al artista, o sea, obviamente primero trabajé un portafolio, para, para ya poder sentirme en confianza de buscar al artista, pero yo sí prefiero conectarme más con el artista, que con el medio ahorita, claro que he trabajado para medios, por ejemplo en México, de metal, que me ha echado la mano, Suma Inferno, este, ellos, colaboré con ellos en unos festivales europeos, pero no sé de planta, ahí nada más fue esa vez, que otros, yo creo que más medios locales en San Luis, fíjate que medios grandes, nacionales, no, nunca me contestaron, entonces dije, ah, pues bueno, sí, porque pues a veces, tú no sabes quién es la persona que va a abrir el mail, no sabes si trae problemas, no sabes si se peleó con su jefe, o algo así, entonces yo voy con el artista, punto, ya, o sea, pero te digo, como fotógrafo, en esta área, sí tienes que tener un portafolio, donde te sientas en confianza, o lo suficientemente seguro, para contactar al artista, porque, también tienes que considerar, quién es el artista, qué nivel trae, y qué quieren ellos visualmente, y qué experiencia tienes tú, porque tú les puedes mandar lo tuyo, que puede estar chido, pero a lo mejor ellos te van a exigir más, y a lo mejor no vas a saber ni qué, entonces, cuando creas que ya dominas una cierta área, o cierto estilo, o así, dale y busca al artista, o sea, yo prefiero eso, porque pues a veces los medios, también te van a andar ninguneando, o así, y pues también qué mejor que el artista, sea directamente quien tenga tu foto, pasa lo mismo con patrocinios, es mucho mejor irte con el responsable de marketing, de la marca, que con la agencia que trabaja con la marca, es decir, evitar terceros, oye, Carlos, fíjate que hoy es el cumpleaños, de Vianey Navarro, y específicamente dijo, hoy es mi cumpleaños, me felicitas, por fin, ah, qué chido, muchas felicidades Vianey, aparte es viernes, tienes chance de festejar, y también qué chido, que estás viendo las conferencias, que te estás tomando el tiempo, estás aprendiendo tu cumpleaños, eso también es muy importante, y pues dale el fin de semana, diviértete, disfruta, y pásala bien chido, aprendiendo y trabajando, porque además es voluntaria, entonces aquí está con los asistentes, y está viviendo el festival, y todo, muchas gracias Carlos, de nada, perfecto, dice, ¿cómo te enfrentaste al miedo, una vez tomada la decisión, de ser fotógrafo de conciertos? ¿Cómo me enfrenté al miedo? Yo creo que hasta la fecha, lo sigo enfrentando, o sea, no, no es algo que quedó atrás, este, pues es que, en esta área, por ejemplo, ahora con la pandemia, siempre hay como cierta incertidumbre, ¿no? O sea, la banda me va a contratar, no me va a contratar, ¿qué pasa si solo me contrata una, y ya no me contratan 10 después, o ninguna? Este, porque me ha pasado, ¿no? De que contactas con alguien, y no te contestan, o te contestan horrible, o te dan media oportunidad, la tomas y le das, pero, pues yo creo que el miedo siempre está, y por ejemplo, ahorita con la pandemia, o sea, yo como fotógrafo de música, o de bandas, nunca esperaba que se iban a cesar los conciertos, 100% durante un año o más, o sea, nadie se lo esperaba, ni las mismas bandas, o sea, como que nunca nos pasó por la mente, que iba a haber una pandemia, que afectara a todo el planeta, y yo siento que la industria del entretenimiento, es de las muchísimo más afectadas, obviamente todos estamos afectados, pero la industria del entretenimiento, está en cero, o sea, absolutamente en ceros, los artistas obviamente siguen sacando su música, o así, pero actualmente el artista hace dinero de tocar, la disquera es la que se queda con el dinero, de lo que tú reproduces en internet, al artista le llegan centavitos, después de que ya todo el mundo se repartió la tajada, y el artista come de tocar, y entonces yo, ahorita tengo un trabajo más de logística también, en las bandas, soy afortunado de también agarrar esta otra área, y aprender, pero si solo hubiera sido fotógrafo de bandas, ahorita sí, no la estaría pasando muy bien, o sea, ¡Qué fuerte! Entonces, por ejemplo, ahorita mi miedo, ahora es como, ¡Wow! ¿Qué pasa si ya no va a haber medios? O sea, ¿qué tal que para proteger al artista y al público de infecciones, o lo que sea, a lo mejor ya nada más van a permitir que el artista traiga a su fotógrafo, y las fotos del fotógrafo personal del artista sean las que salgan en todos los medios? O sea, no sabemos cómo va a estar, a lo mejor todo va a cambiar, o sea, a lo mejor va a haber drones, no sabemos, o sea, no sabemos, entonces obviamente ahorita está este incertidumbre de a qué tantas restricciones nos vamos a enfrentar, porque pues antes podías entrar a tomar fotos porque te invitó tu vecino si quieres, ¿no? Pero ahora a lo mejor solo, si solo, si antes había 20 fotógrafos en un show, a lo mejor ahorita nos van a dejar dos, tres, no sabes, entonces eso también incrementa la competencia, también va a haber quién va a desertar, entonces ahorita yo creo que el miedo es qué va a pasar una vez que se reactive esa actividad. Qué fuerte, fíjate que Hannah Esmeralda dicen que si en algún momento dudaste de tu trabajo, y yo creo que bailado también con esa misma respuesta, ¿no? A ver, ¿cómo me lo puedes repetir, por favor? Que si en algún momento has dudado de tu trabajo. Ah, siempre, todos los días, pero yo creo que es ese síndrome del impostor que a todos nos ataca, donde dices, ¿seré bueno? ¿Le gustará a alguien? ¿No le gustará estar haciendo las cosas bien? Pero yo creo que como creativos, está bien ser así, autojuzgarnos, ¿no? Porque si a lo mejor no te consideras tan bueno, le das y le echas ganas para ser mejor. Si dudas, porque si te cierran una puerta o no te la abren, dices, wow, ¿será porque no soy lo suficientemente bueno? ¿Porque hice algo mal? ¿Estuvo mal el mail que redacté? ¿O hice las fotos que enseñé de mi portafolio? O sea, ¿no están buenas? ¿O el acomodo? Entonces te preguntas eso todo, todo el tiempo cuando estás tocando puertas, pero pues al final, mira, quien te va a abrir la puerta, te la va a abrir, pero el chiste es también no quitar el dedo del renglón y seguirle dando y dando y dando y aprendiendo y tratar de subir el nivel, como que a veces trato de decirle así, hay que subir el nivel, o sea, porque no podemos ser constantes, no puedes hacer la misma foto 10 años, porque no te van a abrir puertas, te van a abrir la misma puerta que se te abrió hace 10 años, porque es como la zona de confort, pero si no le das y le das y le das y practicas y aprendes, pues no. Y yo creo que también eso afecta en qué tanto dudas de tu trabajo, porque por mil factores te pueden abrir 70 puertas en una semana, pero por otros factores solo te van a abrir una en un año. De ti no depende, o sea, tú no sabes quién, hace rato como decíamos, no sabes quién va a abrir el mail, no sabemos si tuvo un mal día, no sabemos si es alguien nuevo en la oficina, no sabes nada de eso. Entonces tú a lo mejor dudas y dices, no puede ser, o sea, soy el peor creativo del planeta, pero a lo mejor esa persona que estaba en el escritorio era alguien que chocó en la mañana y anda de malas y el primer mail que le llegó es el primer mail que bateó, ¿no? Entonces sí dudas porque no sabes ni qué sucede, pero yo siento que está bien dudar, porque eso mismo te hace ponerte las pilas, porque si te sientes insuficiente es como bueno, va, le doy, le doy, le doy y la creatividad es infinita y siento que ahora sí de subir el nivel es infinito, y siempre estamos en constante evolución, entonces también está chido dudar de ti, porque pues así también te mantienes en un cambio constante, ¿sabes? O sea, como que yo creo que no hay nadie 100% seguro de sí, y si lo hay es alguien con un ego así enorme, enorme y que no está ni siquiera disfrutando de nada y está cerrado de que yo soy así, yo soy así y ya, ¿no? Es como brother, hay un mundo, hay un mundo y hay más para crecer también, Yo creo que hasta los, hasta los narcisistas lo dudan, ¿no? Sí, claro. De vez en cuando. Por eso son más narcisistas, o sea, seré lo suficientemente guapo, me estaré vestido lo suficientemente cool, y lo dudan, entonces compran mejor ropa, se arreglan distinto, cambian el, el peinado o así, entonces, sí, yo creo que no, no hay tanta gente tan segura de sí mismo. Es una imagen que nos han vendido y que hemos comprado, ¿no? Que lo que vemos de las personas de lo que proyectan es realmente eso al 100% y no hay más allá, ¿no? Hay miedo, hay duda, por aquí, Jorge nos dice, bueno, Lucis Medina dice, ¿qué consejos nos das para lograr llegar a este medio? y Emiliano Tovarotti también dice, además de probar y probar, ¿qué consejos darías a nosotros los 20 añados que creemos que nos queremos dedicar a la fotografía? ¿Cómo construimos nuestro perfil y logramos nuestro trabajo? ¿Logramos encontrar trabajo? Haciendo fotos, digo, suena una respuesta medio Lela tal vez, pero es que es así, o sea, es, yo como, yo que he crecido con bandas y que he visto bandas tocar en un bar y después tocar en una arena, lo único que he visto que hacen es tocar, tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y están en el baño y están tocando el instrumento y están en su sala y están tocando y tienen el domingo libre y no descansan, y yo soy así, por ejemplo, a mí me encanta trabajar, yo soy adicto a la productividad, adicto al trabajo, yo no descanso, o sea, mis fines de semana que tengo libres, trabajo, trabajo, porque para mí trabajar es manera de descansar, o sea, mis amigos luego se enojan porque me dicen, es que no has visto esta serie o no has visto esta película, yo no me puedo sentar a ver Netflix, no puedo, no porque no me guste, no porque es algo malo, en el momento que yo me siento a ver una película es como, híjole, o sea, quiero hacer una animación y o veo dos horas más la película o me pongo a hacer la animación y soy como, no, la animación, para yo sentirme tranquilo de que ya la hice, que ya la terminé y cosas así, para trabajar en este medio de música, en específico, por ejemplo, haz fotos, haz fotos de bandas, si no hay banda, invéntate la banda, invéntate un proyecto, dile a tres amigos, a tu vecino, a tu primo, a quien quieras, ¿sabes qué? invéntate una banda de pop, vamos a hacer un proyecto como si este artista de pop femenino de 17 años va a sacar un álbum de un desamor, ¿qué fotos quiero para un álbum de desamor de esta persona que tiene 17 años y su público son puros chavos de prepa? ¿sabes? o sea, entonces, ¿qué tiene que reflejar? no es una Madonna, porque Madonna va para otro público súper glamour, empoderado, dinero, fama, lo que sea, entonces, ahorita mi enfoque es a alguien de prepa, ok, ¿qué artistas tocan para la gente de prepa? buscas referencias, ¿cuáles son las tendencias actuales? y practica, invéntate tus discos, invéntate tus portadas, invéntate las redes sociales del artista, invéntate al artista, si ahorita no hay conciertos, no te quedas así como que sentado, invéntalo, invéntalo, y tómale fotos a tu mamá si quieres posando como Madonna, pero hazlo, ¿por qué? porque solo así vas a irte a tu cámara, agarrarla, tomar la foto, editarla, vas a descubrir cosas, y cuando regrese esta onda de las bandas, puedes decir, hey, este es mi portafolio, a lo mejor está un poquito de más, lo estuve trabajando durante la pandemia, porque realmente no, no, le hizo las fotos a su vecina durante la pandemia, pues no, entonces, ¿qué onda? este es mi portafolio, sé hacer esto, este es mi portafolio para portadas de discos, este es mi portafolio de retrato, este es mi portafolio para fotos de redes, que a lo mejor no vas a tener ahorita bandas en vivo, va, pero cuando las tengas, diles, hey, ¿qué onda? les hago unas fotos, chavos, obviamente te puedes enojar porque las bandas no te van a pagar, pero mira, la neta, si algo he aprendido con los años en la música, las bandas de chavos preparatorianos, universitarios, y aún saliendo de la universidad, no te van a pagar, el músico que toca en un bar no tiene dinero, y no porque no tenga dinero, no, como músico, como banda, no hay presupuesto para darle promoción a la banda, eso te lo vas a encontrar mil veces, y aunque lo haya, no lo van a querer pagar, porque ahorita es tan fácil, entre comillas, conseguir un fotógrafo que lo regale o así, que si tú se los cobras en 7 mil pesos, pero tienen a su primo que lo va a hacer gratis, van a escoger al primo, así va a ser, vas a hacer muchos corajes, si quieres hacer portafolio, regálalo o cobra los viáticos o lo que quieras, y haz las mejores fotos que les puedas hacer, pero no te quedes estático, no te quedes así como que esperando a que se acabe la pandemia, y que ya puedas hacer fotos, no, o sea, si lo que quieres realmente, si es lo que realmente deseas, hazte el sacrificio, sacrifica tus domingos, sacrifica tus sábados, levántate temprano, tiende tu cama y vete a hacer fotos, o sea, si estás como que es que ahorita no tengo portafolio, y no puedo hacer portafolio, porque pues hay pandemia y no sé qué, y no hay conciertos, invéntate el concierto, con todas las medidas, ponle tapabocas a los músicos ficticios, y ponlos a tocar, vete con tu amigo que sí está ensayando con su banda, vete al ensayo y toma fotos del ensayo, pero no te quedes esperando, y sea lo que seas, te digo, si quieres ser fotógrafo de bodas y ahorita no hay bodas, consíguete unos novios y tomas fotos a los novios, o sea, si puedes regalar, si estás en posibilidades donde puedes regalar, hazlo, hazlo, nosotros somos muy flojos, todos los humanos somos flojos, queremos que se resuelva y que se resuelva con dinero, no, no, yo creo que el éxito, o el poder vivir de lo que te gusta o así, no va a venir de la flojera, o sea, aquí es de los, o sea, como dicen, el mundo es para los que se despiertan temprano, entonces yo no me despierto temprano todos los días, pero tal vez si me despertara temprano todos los días, sí a veces digo, wow, ya hubiera logrado 7000 cosas más, pero levántate temprano y trabaja, trabaja, o sea, suena como muy, como decíamos hace rato, como de regaño y como de señor, trabaja, pero solo así se hacen las cosas, solo así vas a crecer, trabajando y haciendo las cosas. Qué determinación, Andrés. Energético y determinado, me encanta. Oye, la verdad es que se quedan muchas preguntas, se queda la de Freddy, la de Jorge, Jacqueline, se quedaron muchas preguntas, te invito a pasar al canal de YouTube, a regalarnos unas respuestas, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que le hayas mandado su felicitación de cumpleaños a Vía Navarro, voluntaria del festival, y por cierto, a todos les comento que después del festival va a salir un podcast, que grabamos con Carlos Andrés, así que estén pendientes. Te mando un abrazo, Carlos, nos vemos. Un abrazo a ustedes y gracias a todos, y ahorita les contesto ahí en el chat de YouTube. Bye. Disfruten el festival.